Música Nuestra vida y de verdad deseo que no nos dé el mal del puerco ¿Si saben cuál es ese? El sueño, verdad, ese es el mal del puerco Entonces vamos a estar expectantes a la palabra Y le voy a pedir que colabore juntamente conmigo Si ve que la que está a su lado empieza a dormirse Dele un codo santo, ¿sale? Un codazo santo Para que no se duerma y dígale, oye, alerta a la palabra Porque a través de la palabra somos instruidas A través de la palabra somos edificadas A través de la palabra nuestra vida se fundamenta Y yo creo que eso es lo importante Así que no se me duerma, esté alerta a la palabra Porque Dios va a ser, vamos a cerrar con algo glorioso Amén Hay algo muy, una presencia de Dios Que se está moviendo, que está tocando No es la persona la que está hablando Es Dios el que está hablando a nuestra vida Es Dios el que ha movido todas las cosas Para que usted y yo estemos aquí Y recibir la palabra que va a cambiar el destino de nuestras vidas O sea, fíjese lo tremendo que es esto O sea, no solamente va a trascender a mi vida Si no va a trascender a futuras generaciones Y esto me impacta, esto me impacta Porque yo deseo con todo mi corazón No solamente yo ser bendecida Sino que mi familia, mis hijos, mi esposo sean bendecidos Y ahora mis nietos sean bendecidos Y eso trasciende Y levantar la pasión de Dios en ellos Es algo que es tremendo y deja huella Así que por eso no se me duerma Estemos alertas a la palabra de Dios Así que cierre sus ojos y dígale Sigue hablando Espíritu de Dios Sigue moviéndote en mi vida Padre en el nombre de Jesús Declaramos que tu Espíritu Santo seguirá moviéndose Tu Espíritu Santo seguirá hablando al corazón nuestro Tu Espíritu Santo seguirá tomando nuestra vida Porque ha llegado el tiempo de levantarnos Ha llegado el tiempo Dios de transformar Ha llegado el tiempo Dios de hacer cosas grandes en tu nombre Ha llegado el tiempo de trascender En el nombre de Jesús Señor Ponemos en tus manos esta palabra Y declaro que tocará el corazón de cada una de tus hijas Tocará el corazón de cada mujer Que se ha tomado el tiempo para venir a este lugar En el nombre de Jesús declaramos libertad Declaramos Señor un espíritu de libertad Donde tu palabra se recibe Donde tu palabra se toma Donde tu palabra Señor o Dios La hacemos parte de nuestra vida En el nombre de Jesús Amén y Amén Ok pues vamos a cerrar este hermoso tiempo De verdad que yo estoy agradecida con Dios Por lo maravilloso que ha sido nuestra vida Y yo sé que Dios nos quiere llevar a nuevos niveles A nuevos niveles y yo no sé si usted esté pasando por alguna situación Por algún problema en el aspecto financiero con los hijos Con el esposo No sé de diferentes formas Pero cuando estamos pasando ese tipo de circunstancias Muchas veces nos acomodamos Nos acomodamos y pensamos que es parte Y que es el estilo de vida que tenemos que vivir No sé si te ha pasado Pero bueno pues es que los problemas Son de siempre Pues es que todos los matrimonios pelean Si o no decimos así Ay es que los hijos siempre pasan por rebeldía Y pensamos que es parte de la vida Pensamos que es común y ordinario Que todos pasemos por esa situación Pero hay algo que yo quiero dejar en tu corazón Ese no es el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado Dios nos llamó a un estilo de poder y de victoria Porque dice su palabra que en Cristo somos más que vencedores En Cristo somos más que vencedores Y esa es la parte que yo quiero que hoy toquemos Pero tiene que llegar y tiene que bajar Porque si tú estás cómoda Y si tú piensas que es parte Y que es el estilo de vida Pues no vamos a poder hacer Tiene que entrar un coraje en tu vida Tiene que entrar un deseo de decir no más De decir hasta aquí De decir basta Que te entre ese coraje ¿Por qué? Porque ese va a ser el impulso Para aferrarte a la palabra Va a ser el impulso para sostenerte en la palabra No en lo que miras No en lo que sientes No en lo que la gente pueda llegar a ti Porque gente puede llegar a ti Y decirte es que tu hijo no va a cambiar Es que tu esposo no va a cambiar Es que ¿Cómo vas a alcanzar a más gente? Mira y van a poner un sinfín de cosas negativas Y que muchas veces las podemos tomar Y las podemos comprar Pero tiene que llegar el tiempo En que tú digas ya basta ¿Por qué? Porque tú y yo no somos cualquier persona Tú y yo somos gente Que tenemos el poder de Dios en nuestra vida Porque tenemos un Dios que es grande Porque tenemos un Dios que es poderoso Porque tenemos un Dios que no conoce derrota Porque tenemos un Dios invencible Porque tenemos un Cristo que venció en la cruz del Calvario Porque tenemos todas las herramientas Para decir somos más que vencedoras Eso es lo que quiero dejar en tu corazón Porque muchas veces durante años La cultura, la tradición y las mentiras del diablo Se han encargado de engañar a las mujeres Haciendo, no, tú no Tú estás ahí para la cocina Y no es malo, a mí me encanta la cocina Me gusta Luego mi hija me dice Mamá ya no cocine Porque me gusta la cocina Y una ocasión le digo Es que a mí me desestresa la cocina Porque me pongo a guisar Y como que me relajo Y me dice mi hijo Oye mamá no estás estresada Para que me hagas unos tamalitos Y pero pensamos verdad Que la mujer se dedique a los chamacos Que la mujer Y es parte de nosotros Es la función Parte de nuestra función Pero pensamos que somos mujeres de segunda clase Como la mujer Como la mujer se va a levantar La mujer no tiene llamado La mujer solamente para tener hijos Y solamente la mujer tiene que estar calladita Porque se ve más bonita Pero no mis hermanos Si supiésemos y entendiésemos El gran potencial que Dios ha vertido en nuestra vida Nos levantaremos como esas guerreras Nos levantaremos como esas mujeres Que le creen a Dios Y que le dicen sí y amén Esa es la clase de mujeres que necesitamos ser ¿Por qué? Porque ha llegado el tiempo de levantarnos Ha llegado el tiempo de levantarse A formar, a hacer algo grande en Dios Porque no es sólo para ti Si no es para los que vienen detrás de ti O sea, esto es algo Yo no me puedo O sea, no me puedo tolerar Ni me puedo Acostar en un sillón Yo te platiqué Algunos que asisten a esta iglesia Yo les compartí Que hace ocho años Mi hijo falleció Sammy Y él falleció de leucemia Fue una negligencia médica Sé lo que te digo de la ofensa Porque sé Tenía yo mucho rencor Hacia ese doctor Porque fue negligente Le hizo una sobredosis A la receta de Sammy Y de eso falleció De una sobredosis de quimioterapia Fallece mi hijo Pero no por ese hecho Sí me dolió Sí, sí Sí tuve ese proceso de duelo Pero llegó un momento En mi vida Que Dios habló directamente A mi corazón Fue Dios Y habló a mi vida ¿Te vas a quedar en ese rincón? ¿Te vas a quedar ahí Lambiendo tus heridas? ¿Ahí te vas a quedar? Porque sabía Que había dos detrás de mí Estaba Abigail Y estaba Sabdiel Entonces El hecho de que tú y yo Nos levantemos No solamente va a trascender En tu vida Va a trascender A tus futuras generaciones Y el hecho Que se levante Una mujer en guerra Que se levante Una mujer valiente Y esforzada Que se levante Una mujer que le crea A Dios Oh, impactará Naciones Y es por lo que vamos Mujeres Te quiero leer Y yo creo que tú lo sabes Lo has estudiado Lo has visto En la palabra de Dios Encontramos una mujer Llamada Débora Era una mujer Guerrera Una mujer de Dios Una mujer profetiza Una mujer que sabía Cuando Dios hablaba Y eso me impacta De la vida de Débora Porque era una mujer Que sabía Cuando Dios hablaba Y estaba pasando El pueblo de Israel Por momentos difíciles Por momentos de prueba Por momentos de lucha Pero fue una mujer Que fue entendida En los tiempos Y fue una mujer Que no se lamentó Y que dijo Ay pobre de nosotros Cuánto sufrimos Cuánto batallamos A ver quién me viene A hacer este Cosquillitas Para que yo entre No es una mujer Que supo entender Los tiempos Y quiero que me acompañes Ahí al libro De los jueces Capítulo 5 Versículo 7 Quería escribir Mis citas Pero mire La plática Estuvo bien buena Jueces Capítulo 5 Versículo 7 Y fíjese Lo que dice La palabra Voltea a ver A la que está A tu lado ¿No se ha dormido? Eso Felicítala Dile vamos Dice la palabra De Dios Ahí en jueces Que las aldeas Quedaron como Abandonadas En Israel Dice Habían decaído Hasta que yo Débora ¿Qué hizo Débora? Se durmió Se levantó Wow Esto me impresiona Aunque son pequeñas Porciones De la palabra Pero que Trascienden Porque el hecho De que ella Se levantara Trascendió De una manera Fuerte Trascendió De una manera Poderosa Hasta ver A sus enemigos Derribados Hasta ver A sus enemigos Destruidos Y tu enemigos Y tu enemigos No es tu esposo Tu enemigo No son tus hijos Tu enemigo No es la iglesia Tu enemigo No es el pastor Tu enemigo Es el diablo Y cuando Y cuando tú Te la crees Y sabes Que sabes Que en ti Hay una autoridad De parte De Dios Vas a poner Al diablo Debajo De tus pies Esta mujer Lo entendió Porque dice Que estaban Desoladas Las aldeas Estaban vacías Estaban en ruinas Sabes Que hay familias En ruinas Hay familias Destruidas Hay hijos Destruidos Eso ya lo sabemos Pero tiene que Levantarse una Débora Que diga Basta Ya no más Con mis hijos Ya no más Con mi esposo Ya no más En mi iglesia Ya no más En mi nación Como hemos Estado viendo Mira Tenemos que estar Alertas Porque dice La palabra De Dios Que la maldad Se ha multiplicado Mira La verdad Y no tengo Muchos años Pero lo peor Que yo podía hacer En mis tiempos De secundaria Era irme de pinta Y eso me causaba Miedo Y decía yo Ay como me voy A ir de pinta Y mentirle A mi mamá O sea Y no Y la vez Que me fui De pinta Llegué Y le dije Me vio ahí En la escuela Me vio ahí En la casa Y me dice Y ahora tú Y me puse a llorar Ay mamá Es que me fui De pinta No me sirvió Pero era Pues una de las cosas Graves Que podías hacer Pero ahorita En estos tiempos Nuestros hijos No se están enfrentando A irse de pinta Nuestros hijos Se están enfrentando A la pornografía Al lesbianismo Al homosexualismo A las drogas Al alcohol O sea Te das cuenta Del mundo Que estamos La maldad Se ha multiplicado Entonces Es importante Que si yo estoy Viendo la condición En la cual Estamos No podemos Cruzarnos De brazos Y decir Bueno pues Ay Dios Dios dirá Pues hay Diosito Pues si Dios Quiere No Tienes que levantarte Con ese coraje Así como lo hizo Débora Porque Débora Vio Las aldeas Desoladas Las aldeas Estaban en ruinas Pero esta mujer Dijo Hasta que yo Débora Me levanté O sea No fue Su esposo El que la levantó No fueron Sus hijos Que la levantaron O sea Fue ella La que se posicionó Y dijo Hasta que yo Débora Me levanté O sea Que increíble Está esto Y Débora Fue un instrumento De salvación Para el pueblo De Israel Tú y yo Nos tenemos Que convertir En instrumentos Para levantar A otros Tú y yo Nos tenemos Que convertir En instrumentos De arrebatarle Al diablo Las almas Que se ha llevado Las almas Que se han ido Las almas Que se han alejado Pero cuando Entra ese coraje Sobre de ti Decir No más Basta ya Basta ya Mira Sé lo que te hablo Porque yo sé Lo que es estar En el piso Y abajo del piso Sé lo que es Estar ahí Sé que no tienes Las fuerzas Sé que no tienes El ánimo Sé que te bombardean Por un lado Te bombardean Por otro Te bombardean Por esto Por aquello Y te encuentras Devastada Y sé el significado De eso Pero tiene que llegar El momento En tu vida Que tú digas Yo no fui Llamada Para esto Yo no fui Llamada Para Para el enemigo Hago mi vida Yo fui Llamada Con un propósito Grande En Dios Y es eso Que me ha impulsado Y que me he levantado Yo tenía una deuda Muy fuerte A causa de la enfermedad De Sammy Tuve una Tuvimos una deuda Muy fuerte Debíamos mucho dinero Mucho dinero No teníamos para comer Comprábamos tortillas O comprábamos refresco Se nos quedaba La camioneta parada No funcionaba El de la gasolina Y te quedabas parada Y empujar la camioneta Ajuntábamos apenas Poquito Para mercancía Iba mi esposo A comprar la mercancía Y se la robaban O sea Un caos tremendo No contar Para Para comprarte Unas medias En ese tiempo Se usaban medias No No hace mucho Mujeres No me No me hagan sentir Viejita Te compraban medias Yo no tenía Ni para medias Usaba los calcetines De mi esposo O sea Esa gravedad Llegábamos Dinero Y Y ataques Críticas Y Y lanzar Muchas cosas A tu vida Pero sé Que sé Que tenemos Un Dios Que es grande Que tenemos Un Dios Poderoso Y es ahí Donde entra La revelación De Dios A tu vida Porque cuando Viene la revelación De Dios A nosotros La pasión Por él El deseo De permanecer El deseo De seguir A pesar De lo que Tus ojos Naturales Están mirando Es continuar Débora Imagínate Que Débora Hubiera dicho No pues ya Las aldeas Están en ruidas Para que me quedo Mejor me voy A otro lugar Mejor me voy A otro lado Y me la llevo Relax Pero no Esta mujer Dijo no Es mi pueblo Y yo soy Una mujer De influencia Y por cuanto Soy una mujer De influencia Me voy Me voy A levantar Me voy A levantar Débora En la Biblia Era una profeta Una profetiza Y hoy En estos tiempos La iglesia Necesita Verdaderos Hijos E hijas De Dios En estos Tiempos Necesitamos Hijos Y necesitamos Hijas De Dios Que le crean A Dios Que no dudes En tu corazón Que él está Contigo Que no dudes Que él te da El poder Que no dudes Que él es La fuerza De tu vida Que no dudes Que él te va A proveer Yo a partir De ese tiempo Que estábamos En esas crisis Se nos ocurrió Pedir un dinero De verdad Llegaba el mes Y tenías que pagar Los réditos Pero tenía que llegar Un momento En que tú dijeras Ya Basta 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 Y levantarte Y creerle A Dios Pero para esto Necesitamos Para un Primo Necesitamos Salir De nuestra Comodidad La gente Quiere O queremos Todo fácil Estamos Acostumbrados A lo fácil Y rápido Que venga Que venga Dios Y que me Responda Que Como si fuera Dios Nuestro Mandadero Si es algo Perdóname Pero te lo Tengo que decir Pensamos Que Dios Está a la Orden Mía Cuando yo Quiero Cuando lo Necesito Cuando se Me ocurra No es Así Dios Dios Es un Dios Grande Dios Es un Dios Poderoso Y merece Todo mi Honor Merece Todo mi Reconocimiento Merece Que yo Le ame Merece Que yo Lo Engrandezca Merece Lo mejor De mí Pero mira Estamos Acostumbrados A que Todo lo Queremos Rápido De verdad Yo me Sorprendo Porque Metes Ahora Ya hasta Los Tamales Ya Los metes Al horno Y te sale Un tamal Verde Nunca En mi Vida Los he Probado Pero la Verdad No se Me Antojan O sea Dices La sopa No Pero ya Un tamal Los Chilaquiles Los metes Y ya Te salen Unos Chilaquiles O sea Es algo Increíble Pero Estamos Acostumbrados A eso Aprietas Un botón Y te Pasen El celular Se te atora Y ya estás Desesperado Porque quieres La respuesta Porque Ay no me Contesta Ay por qué Por qué Se tarda O sea Tranquila Con calma Pero Estamos Acostumbradas A eso Queremos El genio De la lámpara Que Amo Que desea Tres deseos Dinero Fama Y tantas Cosas Porque en eso Pensamos Pero qué tan Dispuestos Estamos A pagar Un precio Por amarle Por desearle Por anhelarlo Todos los días De nuestra vida Débora Tenía una revelación De Dios Si no lo hubiese Tenido Si hubiera quedado Ahí lamentando Sus heridas Su dolor Su tristeza Sin embargo Ella se levantó Porque Una cosa Si te digo Los planes De Dios Para nosotros Son perfectos Los planes De Dios Para nosotros Son perfectos Son buenos Los pensamientos De Dios Dice que son De bien Y no de mal Ese es el Dios Que tenemos Tiene pensamientos De bendición Y Dios Nos quiere ver En un nivel Alto Entonces Qué sucede El enemigo Viene Y te lanza Sentencias Fíjate bien En esta palabra El enemigo Viene Y te lanza Sentencias A tu vida Y te dice Tú eres Un fracasado Si diablo Soy un fracasado Te empieza a decir Tú eres Un derrotado Tú estás Para vivir En escasez Tú estás Para vivir En la ruina En el desorden En la enfermedad En la pobreza Y se lo compramos Y se los creemos ¿Sabes que eso Es lo tremendo? Le creemos Más al diablo Que a Dios El diablo Te dice Estás enfermo Ay si estoy enfermo Me duele aquí Me duele acá Y todo nos duele Y Dios te dice Por mi llaga Tú eres sanado ¿Te das cuenta El contraste? Entonces Tenemos que levantarnos Como mujeres Que le creemos A Dios Ay pastora Pero ya son Diez años No importa A lo mejor Hay una barrera Que era la ofensa Que no dejaba Que tu oración Llegara Porque de que Tenemos un Dios De respuesta Tenemos un Dios De respuesta No podemos No podemos Quebrarnos Perdón No podemos Quedarnos Con las manos Manos cruzadas Viendo como el enemigo Acaba con lo nuestro O sea O sea Tú no Ay si Mi hijo Se está yendo A las drogas Ay que padre Que sentirá Ay no Pues hay que Hay que Dios Diga No mis hermanas No Te tiene que entrar Ese coraje Ese coraje Y a mí Soy testigo Del corazón De la pastora Lulu Porque fue una mujer Y es una mujer Guerrera Una mujer Que le ha creído A Dios Y que se ha levantado Y que ahora Está viendo El fruto De su clamor Y el fruto De su oración Porque Dios No falla Dios No falla Pero tiene que Entrar Ese coraje En nuestro ser Debe de estar Ese deseo De recuperar Lo que el diablo Te ha quitado ¿Qué te ha quitado El diablo? ¿Qué te ha quitado? Tu economía Tu salud Tus hijos Tu matrimonio Tu iglesia Tu ministerio ¿Qué te ha quitado El diablo? ¿Vas a dejar Que él siga? ¿Vas a permitir Que él siga Haciendo estragos? ¿Vas a permitir Que él siga Estropeando Los planes Que Dios Tiene para ti? No Y esto no depende De Dios Porque Dios Dice ahí está La respuesta Tómala Y es importante Que tú y yo Nos levantemos Que tomemos El ejemplo De Débora Que defendió Al pueblo De Israel Es el tiempo De levantarnos Dice la palabra Porque Dios No nos ha dado Un espíritu De cobardía Sino de qué De poder De amor Y de dominio propio ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Tenemos las herramientas Suficientes Tenemos el respaldo De Dios Tenemos la armadura De Dios Para poder Contrarrestar Todas las obras Del enemigo Y levantarnos Y te puedo decir Que sí se puede Sí se puede Levantarse De la ruina Sí se puede Levantarse De los momentos Más duros Que puedas Vivir Sí se puede Sí se puede Levantar Porque tenemos Un Dios Grande Y cuando ves La grandeza De Dios Y cuando ves Su fidelidad Le amas Más Y te amas Más Y no hay Algo Que se Interponga Hay gente Mujeres En la iglesia Allá en restauración Aquí no En restauración Pero les digo ¿Por qué no vienes A la iglesia? Ay es que me pude A cuidar A mi gatito De verdad Digo Que tremendo ¿Por qué no vienes A la iglesia? Ay es que llegó Mi mamá O sea Pero queremos Respuestas rápidas ¿Por qué no Llegaste a la iglesia? Ay es que juega El Cruz Azul Con el América Y eso es algo Tremendo Porque queremos Respuesta de Dios Yo le decía A una mujer De verdad Digo Dios Digo Vente Mira Capacítate Hay esto Y lo otro Y esto No es que no puedo ¿Y por qué no puedes? Ay es que todos los días Me levanto temprano Digo yo también Ay es que me levanto A las cinco de la mañana Pues yo también Y aquí estamos El domingo tempranito O sea Imagínate Los pretextos Que nos limitan Por eso Cuando viene algo Pesado Retrocedemos O sea Es algo tremendo Y hay tantos Pretextos Hay tantas Limitaciones En nuestra persona Porque hace frío Porque hace calor Porque hace mucho polvo Porque no tengo dinero Porque o sea Esos limitantes Frenan Lo grande O sea Lo grande que Dios Quiere hacer en nuestra vida Por eso Dios En su palabra dice No te he dado un espíritu De cobardía Sino de poder De amor Y de dominio propio Cuentas Contamos con las herramientas Suficientes Entonces Tenemos que levantarnos Y decirle al diablo Sueltas A mi familia Sueltas A mi familia Mira mi hijo Pasó por una etapa Y él Estaba con su novia Terminó con su novia Y Empezó Con otra persona Y cuando yo vi Esta chica De verdad yo decía Esta chica No es para mi hijo No es para ella Y empecé a hablar con él Y me empezó a decir ¿Qué? ¿Quieres que me case Con una hija De un pastor O qué? Le digo No, yo no me voy a casar Yo ya me casé Yo elegí a tu papá Tú vas a elegir Pero tienes que saber Elegir bien Y esta persona Y yo no me voy a casar Y yo en mi sueño Y yo le decía Señor pues Tomaste a Sammy Y ahora Sabdiel ¿Qué está pasando Señor? Y Dios habla a mi corazón Y me dice No es algo físico Es algo espiritual Y sabes cuál fue la indicación Me levanté Me levanté Por el cual tú Mi mamá está mintiendo Y mi esposo Ahora es su hijo Pero la verdad Esta persona No es la correcta Para Sabdiel Y lo acecha mucho Y está ahí muy insistente Y x, x Pues mi hijo Abrió sus ojos Sí lo sentó mi esposo Sí lo sentó Porque se alocó Y me dice Vete de mi casa Vete Si es mi casa Pero me corría de su casa O sea Se le alocó Pero imagínate Si yo me hubiera cruzado De brazos Tenía toda la justificación Para decir Pues estoy en duelo ¿Por qué me? Pues Señor Déjame tantito ¿No? Pero ante la guerra No hay tregua O te levantas O te levantas Si ves tu casa Que está siendo devastada Es el tiempo de levantarse Es el tiempo de creerle Es el tiempo de decirle Sí a Dios Y bendito Dios Mi hijo se casó Soy abuela De un yafetcito hermoso Que lo amo Y de verdad Pero vale la pena Luchar por los tuyos Vale la pena Luchar por los tuyos Hoy más que nunca En la historia De la humanidad Dios está buscando Hombres y mujeres Dispuestos A ponerse ¿Dónde? En la brecha A ponerse en la brecha Mover con nuestra súplica La mano de Dios Y libertar La obra restauradora Del Espíritu Santo Los intercesores Actúan En una fuerza Y poder de Dios No es con tu fuerza No es con espada Ni con ejército Es con el poder De su Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que se va a encargar De convencer El Espíritu Santo Es el que se va a encargar De hablar al corazón De tu hijo No va a ser una mamá Que esté hostigando Y hostigando Y hostigando Y ahí aferrada Perdón Es una mujer Que va a clamar Es una mujer Que va a ir a Dios Es una mujer Que su intercesión Va a ser Que el corazón De su hijo Se ha mudado Que el corazón De su esposo Se ha mudado Que el corazón De la gente Que ella ama Se ha mudado Pero es pararte En la brecha Y decir No más No más Y esto habla De que la intercesión No son palabras De queja Ni de lamento Porque vamos Así a Dios Ay Es que no tengo Señor Por favor Ay Señor Es que Si vieras a mi hijo Es esto Mi hijo Es un desobligado Mi hijo Es un borracho Mi hijo Es un alcohólico Mi esposo Es un bueno Para nada Dice el Señor Pues ya lo sé Y nos convertimos En reporteras En lugar De intercesoras Una intercesora Clama Una intercesora No ve lo que Mira en sus ojos Naturales Una intercesora Le cree A Dios Una intercesora Pone su mirada En las promesas Que Dios Ha dado A su vida Y eso es lo que Me ha funcionado Yo le he dicho A Dios Dame una palabra Cuando estoy pasando Por un momento De tribulación Un momento Porque no somos Inmunes Una ocasión Voy al mercado Y una hermana Me ve Pastora Usted es en el mercado Digo pues sí También voy al mercado Tengo que hacer la comida O sea no crea Que porque estamos aquí No No hacemos todo eso Pero tenemos que levantarnos Y creerle a Dios Y yo le digo Señor Dame una palabra Dame una palabra Tuve una lucha Muy fuerte En el trabajo Yo le dije a Dios Dame una palabra No querían ir a trabajar Imagínate Ya no quería ir Al local Que tenía Al que tengo Más bien Le decía Ya no Mis vecinos De ahí Una envidia Muy fuerte Y ya no quería ir Pero en ese momento Yo le dije Dios Dame una palabra Y Dios Y Dios te la da Cuando Él quiere Y estaba yo Despachando Imagínate Estaba yo Despachando Atendiendo a un cliente Y de repente Empiezo a sentir La presencia De Dios Empiezo a sentir Ese fuego No sé si te ha pasado Pero a mí Empiezo a sentir Mis cachetitos calientes Y una Un calor De aquí Hasta abajo Y empiezo a sentir Y el Señor Me da la palabra Y tú ¿Cómo? Si estás El Señor Me dio la palabra Y me dice Yo estoy contigo Nadie te podrá Hacer frente Porque yo estoy contigo La bendición mía Es la que te va A enriquecer Y empiezo a llorar Y la trabajadora Que está conmigo Me dice Está bien No te preocupes Estoy bien Estoy bien Le dice ¿Le ayudo o no? Si puedo Estoy consciente De lo que Pero me paré En esa palabra Y dije Señor Tú estás conmigo Y Él avergonzó A mis enemigos Porque mis enemigos No son El que está aquí El que vemos El de carne y hueso Tu lucha No es contra carne Ni sangre Nuestra lucha Es espiritual Y el Señor Me reveló Ese hombre Que está Haciéndote daño No es Porque Él quiere hacerlo Es El que está operando Atrás de Él Y es el diablo Porque Él era Un adorador De la muerte Y yo Soy una adoradora Del Dios vivo Entonces había Esa lucha Espiritual Pero te das cuenta Como la palabra Es la que te infunde La palabra Te alienta La palabra Es Es esa lámpara Que te guía Y me sostuve Y así la hago Tengo una prueba Señor Dame una palabra Una sola palabra Y de ahí No me muevo Y mis ojos Pueden ver Que no hay El Señor Me dio una palabra Y nosotros Nos sostenemos Por nuestro negocio Y el Señor Me dijo La tinaja El aceite De la tinaja No va a escasear Y yo tengo Una bodega Y ahí Mi desechable Todo viene Y el proveedor Viene Y no creas Que me traen Una cajita Ni dos cajitas Se me abrió La oportunidad De crédito Y no me dan Cinco mil Ni diez mil O sea Me dan un buen Crédito Y mi Mi tinaja Llena Y llena Y una ocasión Va mi esposa Y me dice Ay Ya no tenemos Mercancía Le digo A ver Porque nos Echamos los dos En el buen sentido Y le digo A ver ¿Tenemos o no tenemos? Ah no Si, si tenemos Mucho Digo pues pronto Va a llegar la provisión Y pronto Este lugar Va a estar otra vez lleno ¿Te das cuenta? O sea Ya no es lo que tú crees Ni lo que tú sientes Es lo que la palabra De Dios Te está diciendo Entonces Enfoquémonos En lo que Dios Nos está diciendo Y para eso Necesito coraje Y necesito convicción ¿Convicción de qué? Convicción de la palabra ¿Quién eres para Dios? Soy su hija Y por cuanto soy hija Dios está conmigo Por cuanto soy hija Él me va a dar Las estrategias Me va a dar la forma Me va a dar la manera De poder guerrear Y salir más Que vencedora Hay veces que tendré Que hablar Hay veces que tendré Que callar Hay veces que tendré Que apuntar Y darle al enemigo Hay veces que tendré Que cada día Seguir confiando Va a venir Va a venir la pereza Va a venir la pereza Porque es más fácil Estar cómodo Acostadito Viendo el Netflix Viendo las series Viendo la novela favorita Eso es lo más cómodo Ay señor ¿Por qué no me respondes? Pues porque estás viendo La Gaviota Y no digo que sea malo Ver la tele Es válido Pero cuál es tu prioridad Cuál es tu prioridad La comodidad Nos atrae poderosamente Pero no trae ningún resultado A nuestra vida La comodidad Pues te sientes bien padre Pero la comodidad No te va a traer resultados Pero cuando tú Te levantas conviccionada Y con coraje Vas a arrebatar Vas a conquistar Vas a poseer Vas a vivir Y experimentar Cosas grandes Que no sólo tú vivirás Sino tus futuras generaciones Y yo creo que por ellos Vale la pena Creerle a Dios El perezoso no hará A causa del invierno Y es el tiempo De despierta Despierta Débora Mi vida tiene que dejar huella Y vestirme del poder de Dios Tengo que caminar En el poder de Dios No es en mi fuerza Es en la fuerza de Dios Es en el poder de Dios Te ha robado El enemigo Te ha saqueado Te ha quitado la paz Dile devuélvemela Devuélvemela Porque es tuya Tus hijos son tuyos Tu esposo Tu iglesia Tu nación Es el tiempo De levantarnos A orar por nuestra nación Es el tiempo Es el tiempo En Dios Haremos grandes proezas Y tú y yo Somos esos agentes De cambio Tú y yo Somos esos agentes De cambio Que tenemos que conquistar E ir por más ¿Cuántas decimos Ya basta? ¿Estás segura? Conviccionada Ponte de pie Ponte de pie Y vamos a orar Pero algo Yo, mira Tienes que ser Como esa mujer Atrevida No pasiva Sino una mujer Atrevida ¿Qué harías Si en este momento Vinieran Y tuvieras A tu hijo En tus brazos Y te lo quisieran Quitarle Ay, llévatelo Es que es bien latoso No, te quitas El zapato Y le das Pero no dejas Que se lo lleve Así mismo Nos tenemos Que levantar Con una valentía Y decir no más Basta ya Ahora me vas a regresar Fíjate bien Me vas a regresar Lo que me has quitado Y aún siete veces Más Eso es lo que La palabra de Dios Dice Si el diablo Te ha robado Y no digas Ay, es que mi marido Me lo robó Ahora me va a regresar A siete No se me emocionen Por favor No, si el enemigo Te ha robado Es el tiempo De arrebatar Es el tiempo De parar Es el tiempo De frenar Así que levantate Y ora Con ese coraje Con ese Con ese aguerrido Para que Para que te levantes En la fuerza Y en el poder de Dios Padre en el nombre De Jesús Venimos delante De tu hermosa presencia Y en esta hora Y en esta hora Padre Así como Débora Se levantó Como Débora Te creyó Como Débora Señor Fue una mujer Que se levantó Creyendo las promesas Tuyas No permitiendo No permitiendo Que el dolor No permitiendo Que el asolamiento Pudiera traer estragos A su nación Así mismo Nos levantamos En favor De los nuestros Nos levantamos En el nombre De Jesús Con ese coraje Con esa convicción Con esa certeza En nuestra vida De arrebatar Lo que el diablo Nos ha quitado En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre Poderoso De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Sabes Aquí hay mujeres Hay mujeres Que se han arrinconado Hay mujeres Que se han achicado Hay mujeres Que se han Le han creído Al diablo Pero hoy Te dice el Señor Es el tiempo De levantarte Es el tiempo De fortalecerte En mi palabra Es el tiempo De creerme Es el tiempo Que venga La revelación De mi palabra A tu vida Y a tu corazón Es el tiempo De saber Que yo soy El que soy De saber De saber Que yo soy El que abrió El mar De saber Que yo Di de alimentar A mi pueblo Es el tiempo De creer Oh Padre En el nombre De Jesús Baja la verdad De tu palabra Al corazón De cada mujer Y nos levantemos Y nos levantemos En guerra Nos levantemos Siendo hacedoras De la palabra Viviendo la palabra No es mi emoción No es mi sentimiento No es mi razonamiento Es tu palabra Es tu palabra La mujer Una intervención Una intervención Poderosa En el nombre De Jesús Voy a invitar A las mujeres Que pasen aquí Al frente Las mujeres Que han estado Atravesando Situaciones difíciles Con un hijo Con una hija Venga aquí Al frente Porque Dios Le va a suministrar La fe de él Y usted va a ver La victoria De la cruz Siendo una realidad En ese hijo Y en esa hija Pase Pase porque el Dios De toda gloria Con tremendas cosas Va a respondernos Va a impartirnos Una medida de fe Que nos alcance Para ver La perfecta voluntad De Dios En ese hijo En esa hija Pase al frente Si usted está viviendo Momentos difíciles Con algún hijo Que se yo Lo que Música